El Coyhue vive su llanto solitario y en silencio, pero su noche se aclara y siente llegar al viento. Juntos pasaron su pena, se alegraron en silencio y en sonrisas luminosas iluminaron Coyhueco. Juntos pasaron su pena, se alegraron en silencio y en silencio y en sonrisas luminosas iluminaron Coyhueco. Juntos pasaron su pena, se alegraron en silencio y en sonrisas luminosas iluminaron Coyhueco. Juntos pasaron su pena, se alegraron en silencio y en sonrisas luminosas iluminaron Coyhueco. Coyhueco.